Y delincuentes ingresaron a un local de venta de celulares y se llevaron 10 mil dólares. Estos hombres llegaron al local de venta y llevaron productos por este valor y sospechan de la existencia de un grupo que estudia previamente a los locales a los que van a ingresar. El video de cámaras de seguridad del local muestra que estos ladrones se llevaron un jugoso botín en tan corto tiempo. Estos hombres llegaron con una mochila y un destornillador para violentar la puerta de vidrio y ingresar posteriormente. Intentaron no llamar la atención, pero la puerta de vidrio se rompió. Sabían que tenían un corto tiempo porque luego ya se activaba el monitoreo de seguridad. En un minuto se llevaron varios teléfonos de alto valor por un total de 10 mil dólares. Lastimosamente hoy fuimos víctimas de la inseguridad de nuestro país. Fue algo bastante raro porque por lo visto los que entraron el día de ayer a la madrugada ya conocían el local. Fueron directo a donde estaba la mercadería. Y tuvimos la suerte de que estuvieron solo dos minutos, pero el daño fue bastante grande. Y a nosotros nos afecta. Por suerte quedó todo registrado y de acuerdo a eso vamos a ver si llegamos a los autores de esto.